¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro vídeo, pero este no es un vídeo cualquiera, esta vez les vengo a traer el vídeo tutorial de Resident Evil Old Brick File 1 y File 2, para poder jugarlo online y también descargar las ISOs, tanto como el emulador de Playstation 2, por supuesto, para PC. Así que, ustedes como sabrán, ustedes saben que estoy subiendo la serie completa, bueno, por lo menos el Brick File 1, junto con mis compañeros Eldor Sabes y John Kojima Games, la serie la estoy subiendo prácticamente toda la semana, cuando podemos grabar, y muchos de ustedes me han preguntado, Chino, ¿cómo se puede jugar online desde el emulador? ¿Lo está jugando la versión original? ¿Cómo es el servidor? ¿Cómo se configura? Si les puedo ayudar a cómo descargarlo, configurarlo, para poder jugar acá en el canal, pues bueno, Bueno, esto y más, se los voy a enseñar acá, paso a paso, en este vídeo, así que acompáñenme y vamos allá. Ok amigos, y comenzando con el tutorial, como podrán ver acá en pantalla, ya tenemos las dos ISOs del File 1 y del File 2 descargado, más el emulador, pero eso no viene al caso ahora, vamos primero al primer paso, configurar el servidor, por supuesto. Acá lo tenemos acá, un servidor, Outbreak Server Resurrection, Outbreak Server, es un servidor creado por fans, para fans, así que es completamente seguro, no se preocupen, ya ustedes mismos han visto los gameplays que he subido, que se juega muy bien. Pero bueno, a ver, vamos a lo básico, lo de siempre, a registrarse acá, en la pestañita de acá, le dan al registro, ajá, estos son los términos, le dan al primero, aceptamos, y aquí lo de siempre, su nombre de usuario, su correo, su contraseña, la región o el país donde usted viva, y código de seguridad, lo de siempre. Pero bueno, nombre de usuario, vamos a poner, no sé, mi personaje favorito, Albert Wesker, vamos a ponerlo así, solo, o vamos a poner Wesker solo, a ver, porque no recuerdo si hay que poner el nombre junto, vamos a poner Wesker, ajá, el correo de nuestro sitio, vamos a hacer lo mismo, o pueden poner el correo, no sé, cualquiera, Yahoo, Gmail, funcionan todos. Ahora, pues cierto, si tienen la duda de que es seguro o inseguro usar su correo personal acá en este servidor, no se preocupen, yo he usado el mío y no tengo ningún problema, y bueno, ninguno de los chicos que me acompañan cuando jugamos y grabamos en online no hemos tenido problemas. Pero bueno, ustedes elijan el correo que ustedes quieran. Así que vamos allá, en este caso voy a, no voy a usar el mío, voy a usar uno normal, a ver, inventa pomiana, Wesker, a ver, Wesker, voy a ponerle Wesker Jr., como le diais, Wesker Jr., arroba, yahoo.com, contraseña, le ponemos, no sé, Albert, Albert, confirmamos, contraseña, vamos a poner Albert y un número, para que siempre le, siempre piden un número, Albert, no sé, y el año, 1998, Albert, 1998. 1998, vaya, es, un paso que se me ocurrió ahora acá, el idioma es el único que hay, inglés, británico, zona horario, acá pueden fijar su zona horario, la hora que está dando el sistema ahora que está por acá, a mí me está dando ahora mi sistema a las 10 y 35, y yo busco por acá 10 y 35, aunque esto no viene tanto al caso a la zona horaria para poder jugar online, pero bueno, si quieren tenerlo todo en orden y bien hecho, les aconsejo que busquen su zona horaria. Ok, y acá, como verán, tienen que poner un código de verificación, que el servidor quiere saber si usted no es un bot o una máquina, pues bueno, aquí no pueden poner el número completo, el primero, el primer número o letra no se puede poner, lo mismo pasa con la última, o sea que escribimos solamente lo que sería 3VC562, le dan acá al cuadrito este que aceptan los términos de la ISO, la BIO, bla, 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 y todas esas opciones, ustedes saben, y le dan a Submit. Ok, y acá, como podrán ver, ya nos dice que nuestra cuenta ha sido creada. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es venir a Login, y poner el nombre de nuestra cuenta, Wesker Jake, el password que habíamos creado. Ok, le dan a Remember Me, para que no tengan que estar, o sea, escribiendo el nombre, suero y contraseña cada vez que vayan a jugar. Yo no le doy porque no quiero que me recuerde esta cuenta, sino que me recuerde la que ya yo me había creado ya, o sea, le damos a Login. Ok, y después de haber creado la cuenta y loguearse, cierran la página del servidor que no es necesario mantenerlo abierto, y venimos a lo que es a la carpeta del emulador, acá esta carpeta que está acá, la abrimos, buscamos el ejecutado de la capa, pcsxs2.exe, lo ejecutamos, esperamos que abra, entonces acá en ajustes, vamos a enseñarle cómo configurar, configuran en las opciones de video, en ajustes de plugin, le dan acá, y lo dejan todo como ven acá en pantalla, lo único que cambian es que acá estará puesto en, a ver, en nativo no, estará puesto, sí, ajá, en custom, ajá, lo ponen en custom, y ponen acá la resolución de su pantalla, 1920x1080 o 720, depende de la resolución de la pantalla que ustedes tienen, es el único cambio que tienen que hacer acá en el plugin de video. Luego le dan ok, y venimos a ajustes, y lo otro que tenemos que configurar es los controles, o sea, el mando, le damos a mandos, pad, ajustes de plugin, esperemos que abra, que abra acá la configuración, ok, y le damos a pad 1. Acá yo tengo configurado ya lo que es los controles, porque yo los juego con el emulador, perdón, con el control de Playstation 4, otro es el control que uso yo para emular, ahora en el caso de que quieran jugarlo con el keyboard o con el mouse y el teclado, simplemente le dan a los botones que salen acá, L1, R1, más el botón al que quieran asignar en el teclado, pero bueno, en el caso mío, yo uso este. Si ustedes tienen un control cualquiera, no tiene que ser de Playstation, puede ser de Xbox 360, Xbox One, o un control normal, estándar Logitech de cualquier fabricante, simplemente, claro, sea compatible con el sistema operativo que estén usando y el emulador. Una vez eso, le dan a aplicar, aceptar, y venimos aquí a sistema, perdón, a sistema no, venimos a CD, le damos selector de ISO, le damos buscar, nos va a abrir un buscador, y buscamos en la carpeta donde tengamos guardadas las imágenes ISO del Outbreak, ¿ok? Yo no las busco porque ya yo las tengo aquí ya, que en CD, ¿no ven cómo ven? Aquí, Biohazard Outbreak ISO, seleccionado. Entonces, luego de eso, vienen a sistema, le damos ejecutar CD-DVD rápido. Ok, y una vez dentro del juego, le damos iniciar, venimos para acá, en Network Play, le damos al círculo, que en la versión japonesa, el X hace función en el círculo, el X acá es para cancelar, y el círculo hace la función del X, o sea, le damos círculo nuevamente, para iniciar, como ven, está en japonés y en inglés, pero bueno, ustedes simplemente sigan los pasos que les estoy mostrando en pantalla, es sencillo, al final, al principio es algo confuso, pero ya después se acaban adaptando. Ok, acá en estas opciones, acá en japonés, le damos a la primera de arriba. Esperemos que cargue ahí, la memory card. Ok, ok. Memory card, slot 1, ok. Vamos a ver. Acá igual, lo dejamos como estamos, seleccionamos la segunda opción. Acá, arriba, la primera opción. Ahora, cuando saque el fondo acá, así en azul, le damos al círculo, para que nos empiece a cargar el servidor. Ahí está cargando, parcheando, y estableciendo conexión. Ahora cargando, cargando, como típico. Ok, y aquí nos abre como una especie de navegador, explorador acá, y aquí, como ven, tendrán que poner su nombre de usuario y que crearon el servidor en la web. Y la contraseña, no se lo puedes olvidar, si no, no pueden tener acceso. Ahora, una vez puesto acá el nombre de usuario y contraseña, le dan aquí a login. Ahora, cuando vayan a reiniciar el juego para jugarlo con otra persona, un amigo o en otro día, no es necesario tener que venir acá y escribir nombre, usuario y contraseña cada vez que vayan a jugar. Simplemente vengan acá, aquí ven aquí, mi nombre es perfil chino, y le dan a login, o sea, su nombre usuario se quedará automáticamente guardado. Simplemente vienen a este paso y le dan a login. Ok, proseguimos. Y le dan acá, donde dice Enter lobbies. O sea, para entrar a las salas, a las diferentes salas. Ok, estableciendo conexión. Bien, una cosa, amigos, que se me olvidó en mostrarles. Cuando ya hayan creado su cuenta y empiecen a configurar lo que es el juego, el interior del juego como tal, hay una opción que le va a pedir el nombre con el que quieren que ustedes salgan en el juego. No el nombre del servidor y no el nombre de la cuenta que ustedes crearon, sino un nombre de perfil dentro del juego. En el caso mío, yo me creé Chino 90 Rodríguez, ahí lo ven ahí en pantalla. Cuando le saque esa opción, escriben el nombre de perfil que quieren con el que parezca el juego. Y bueno, y le va a aparecer esta opción. Le dan en la casilla donde lo tienen puesto. Acá, el nombre de mi perfil y todas esas cosas. Y le dan siempre a la primera opción de arriba. Le damos al círculo. Cargando nuevamente. Ojo, ojo, esto sí, desespero un poco porque hay mucho cargue, cargue, cargue. Bueno, acá en este modo de escenario, en el East Town y West Town, para jugar con todos los personajes, con todos los trajes desbloqueados. No me he puesto a ver si armas, pero están todos los trajes desbloqueados, trajes creados por fans también, vaya, skins. Y todos los mapas desbloqueados también y todos los niveles de dificultad le dan a West Town. Siempre le va a aparecer en East Town, pero les recomiendo West Town. Le damos círculo ahí. Conectando, conectándose. Acá le damos a círculo cuando nos aparezcan las letras en amarillo. Ok, aquí estamos ya en la sala. Aquí, olvídense de las demás opciones, céntrense solo en Room List. Le dan a círculo ahí. Y le van a aparecer del área del 1 al 10. Estas son las diferentes salas. Por ejemplo, vamos a suponer que son 4 amigos los que vayan a jugar. Entre ustedes tienen que decidirse quién va a ser el líder del grupo. El líder del grupo va a seleccionar cualquier área, no importa cualquiera. En este caso, el área 1. Va cargando el área 1. Y estas son las diferentes salas del área 1. Cada área tiene una cierta cantidad de área. Por ejemplo, aquí alguien está probando un juego. Tienen que entrar, si creen que era un juego nuevo, solo con ustedes, o sea, ustedes con sus amigos, le dan a los que digan free. En el caso, en el 1, le damos al 1. Va cargando. Ajá. Y aquí, yo creo el nombre de la sala. Ahora, ustedes se preguntarán, chino, pero me salen en japonés las letras. No importa. En el caso del control, le dan al R1 y van a ver que van cambiando las letras. Los kanji japonés se van cambiando hasta que aparece de fondo. Un poco hay las letras sobrepuestas una arriba a la otra, pero se ven las letras, el abecedario de nosotros. Y escriben, por ejemplo, no sé, el nombre que te quieran. Vamos a poner, no sé, Chris. Ah, le di a la X, disculpen. Un video que era con el círculo. Chris. Para crear el nombre de esta sala. No veo la I, no veo la I. Así mismo, no importa. Ok. Ahora no recuerdo cuál es el... Ah, ya, el start. Ya, cuando estén listos, ponen el start. No importa el nombre de esas. Es que el problema es que los kanji no me dejaban ver. Y acá, si quieren crear algún password o algo, una contraseña, para que otro jugador no entre. En el caso de que no estén ocupando los cuatro puestos de jugadores y sean dos jugadores, nada más o tres. Siempre va a haber un puesto libre y puede entrar cualquier jugador de cualquier parte del mundo. Y le va a pedir contraseña. Pero bueno, en el caso mío yo nunca le pongo contraseña. Aquí seleccionan la cantidad de jugadores. Cuatro jugadores, dos jugadores y tres jugadores. Y aquí seleccionan el tiempo que quieren que estén en espera en la sala. Y aquí el nivel de dificultad. Fácil, normal. Very hard. O sea, muy difícil. Esto es fuego amigo, que quiere decir que si le disparas a un amigo, el amigo sufrirá daño. O sea, que perdirá vitalidad. Acá, la selección de escenarios. Outbreak, que es el primero. El de la epidemia. Below freezing, que es el... Bueno, aquí está en orden. Aquí están todos los escenarios desbloqueados. Son todos los escenarios del Outbreak File 1. Acá podemos seleccionar a los personajes a Kevin. Kevin B, o sea, que es Kevin B con una vestimenta distinta. Mark, con su traje en el original, Mark B y su vestimenta distinta y más personajes por allá. Por ejemplo, en el caso mío, aquí ven que dice Honk. Pero no es que Honk salga en el juego, sino que es un skin creado por un fan. Ok, vamos a darle ahí mismo a Honk. Y le dan a la opción, cuando estén listos, le dan a la opción de aquí abajo a la última. Le dan al círculo. Y aquí siempre le dan al del medio para iniciar el juego. A ver, ¿era el del medio o era el primero? A ver. Perdón, era el primero. Le dan al primero. Y listo, y esperan a que caiga el mapa. Ok, omitimos la cinemática. Volvemos a omitir. Este es el último escenario, Decision Decisions. Volvemos a omitir. Y acá está el supuesto Honk. Claro, ustedes me dirán, chino, pero eso no es Honk. Bueno, recuerden que les dije que esto es un skin creado por fans. Los fans pueden colaborar con el juego y en el servidor y pueden crear diferentes skins. Esto no es un traje original ni oficial por Capcom ni nada de eso. Ni un personaje oficial. Bueno, aquí ya estamos ya en modo online. Estoy yo solo. Por supuesto, no tengo a nadie acá para jugar. Pero bueno, ahora ustedes me estarán preguntando, chino, ¿y cómo yo invito a mis amigos? Bueno, la pregunta ya se la respondí anteriormente. Entran la cantidad de amigos que quieran jugar. El líder del grupo crea la sala. Y les va a salir arribita a la derecha cuatro jugadores de uno. Ahora, esos amigos tienen que entrar al mismo grupo que creó el líder. Grupo 1, sesión 1. Y le dan al círculo y aceptar y automáticamente se unen al grupo de ese supuesto líder. Y automáticamente inician el juego. Y todo lo demás es lo mismo. Para los que jugaron la serie Oddbrick en single player o en solitario, es simplemente lo mismo. Pero es mucho más divertido jugarlo en cooperativo. Ahora, en el Oddbrick 2, los pasos son los mismos. Nada cambia. Una que otras opciones, pero simplemente a la hora de seleccionar los personajes y las áreas de juego. Pero en realidad es prácticamente lo mismo. Tienen que seguir los mismos pasos que les enseñé acá en el Oddbrick 2. Y bueno, señores, hasta aquí este video tutorial de cómo jugar Resident Evil Oddbrick 5.1 y 5.2 en online cooperativo. Espero que les haya sido de ayuda. Y si tienen algún problema, comentenmelo en los comentarios y trataré de solucionarlos. Así que ya saben, dejen su buen like, comenten, compartan con sus amigos y bueno, ya saben, suscríbanse si son nuevos al canal, chicos. Nos estamos viendo en próximos videos. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.